Contame lo de Google. Bueno, Google, la primera empresa tecnológica que acaba de anunciar que va a despedir a los empleados que no se vacunen. Directamente lo ha hecho de una manera totalmente drástica porque les dieron tiempo hasta el 3 de diciembre para que presenten la documentación de cuántas vacunas tenían colocadas cada empleado. Aquellos que tenían las dos dosis o incluso las tres dosis continuarán trabajando. Pero aquellos que no quieren vacunarse o que solamente presentan una dosis, les van a dar licencia obligada a partir de ahora de enero hasta desde el 18 de enero un mes. Van a tener un mes para regularizar la aplicación de la vacuna. Si pasado ese periodo no presentan la documentación con la doble vacunación o la tercera, directamente quedan en el acto despedidos. Dicen que muchos empleados habían objetado esto y que no querían vacunarse. ¿Cómo lo iba resolviendo Google? Bueno, trabajo remoto. Sí, sí. Home office. Bueno, está bien, no te querés vacunar, no vengas, trabajá desde tu casa. Pero a partir del 18 de enero les dan un mes de vacaciones y obligatoriamente tienen que presentar. Si quieren seguir teniendo empleo en la empresa, presentar el carnet con las dos vacunas. No hay chance de que no lo hagas, sino, bueno, en el acto quedan totalmente despedidos. Una medida dura, una medida que ha causado mucha polémica, está causando mucha polémica y sobre todo está provocando mucho enojo en los antivacunas que trabajan dentro de Google, que hay muchos. Pero bueno, es una medida que también ellos opinan que es para contrarrestar también el avance del COVID-19. Y que van a apoyar cualquier medida sanitaria que eso haga posible, que no se expanda, ¿no? Mirá, esto se traslada a Córdoba. Ustedes recuerden que acá hubo una presentación de un amparo de los trabajadores judiciales. Sí, correcto. Que no querían vacunarse ni tampoco hisoparse. El fiscal sostuvo, le rechazaron el amparo. Y el fiscal sostuvo que la exigencia de vacunarse o hisoparse para concurrir a prestar servicio en las dependencias judiciales es razonable y proporcionada al fin buscado. Es decir que rechazaron el amparo a los judiciales, que era un grupo, no eran todos, ¿no? Era un grupo que no quería vacunarse. Presentaron un amparo para que no les hagan hisopar ni los obliguen a vacunar. Pero bueno, le rechazaron ese amparo y dice la justicia que es razonable el pedido frente a la pandemia. Es razonable, es... Tiene que ver con las condiciones de vida, de seguridad y de salud para un grupo que trabaja. Era tan heterogéneo. Bueno. Eran, en los empleos judiciales eran 60 primero, ¿no? Sí, un grupo. En los 60 después fueron un poquito más numerosos, pero inclusive había también algunos magistrados. Exactamente, había algunos magistrados. Había personal jerárquico también en tribunales provinciales, en Córdoba, que también adherían al hecho de no vacunar. Que ni siquiera se querían hisopar. Sí, ni hisopar ni vacunar. Primero porque la primer medida era que paguen ellos el hisopado. Claro, pero... Después, bueno, se dio marcha atrás con eso y se hacía cargo el Estado, supongo, del hisopado cara a 48. Por 72 horas. O 72 horas. 72 horas. Bueno, ahora la justicia le ha dicho, se tienen que hisopar o vacunar. Si no, no pueden ir a trabajar. Bueno, nos vamos a las calles de Córdoba. Andy, volvemos a tu móvil. Adelante, dale.